Música Millos, escojan tu velita, yo mientras voy por el pastel Si Esta, esta, no Yo pienso que esta Porque esta, esta mejor, este Música Música ¡Una! 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 ¡Me duele! ¡Me duele mucho! ¿Están bien? ¿Qué pasa? ¡La muñeca! ¡La muñeca me rasguñó! A ver, hijo. ¿Pero qué te hizo esa muñeca? ¡Ella! ¡Ella fue! ¡Ella fue! ¡Ella fue! Gracias.